Bueno, bienvenidos a estas nuevas sesiones de entrevistas a través de Instagram, que vamos a empezar a implementar acá en la cuenta de Otro Día para hacer. Primera transmisión que hacemos, así que pedimos disculpas si hay algún tipo de desproligidad, pero bueno, vamos a ir mejorando a medida que tengamos otras transmisiones. Hoy vamos a inaugurar este nuevo segmento hablando con Javier López, un músico de La Plata, que además de presentarnos un poco su historia, su música, algunas preguntas que le vamos a hacer, también nos va a regalar un set de canciones acústicas. Así que ahora en breve nos vamos a conectar con Javier para poder conocerlo un poco musicalmente acá en Otro Día para hacer. Y por supuesto, saludo a toda la gente que se va conectando, a Martín Pinora también, que lo tenemos ahí viendo. Hola, ¿cómo andan? Luciano Vini también lo saludamos y a toda la gente que se va sumando a nuestro live. Bueno, vamos a ver qué sale, así que ahí lo presentamos a Javier López. Jolimar también, Roxana. Buenas. Hola, ¿cómo andás? ¿Todo bien? Bien, ¿vos Débora? Bien, muy bien, por suerte. Implementando nuevo segmento, así que vas a ser como una especie de chanchito de la India. Un experimento. Feliz temprano, entonces. Muy bien, muchas gracias. Bueno, antes que nada, como habíamos comentado, vos sos de La Plata, vamos a estar hablando un poco de tu música y nos vas a regalar algunas canciones acústicas, como para poder conocerte un poco musicalmente, con algunos chords, algunas sorpresitas que estuviste preparando, ¿no? Exacto. Bueno, me escucha bien todo, ¿no? Todo perfecto. Todo perfecto. Buenísimo. Bueno, en principio voy a consultarte sobre tus estudios musicales, sobre cómo fueron tus primeros pasos en la música, cómo fue que te fuiste metiendo en esto de la música, en ser un músico independiente, en componer tus primeras canciones. Mirá, yo empecé a tocar la guitarra a los 13, 14 años, y después pasé como guitarrista por distintas bandas, hasta que me encontré con mis propias canciones, y bueno, las grabé, y acá estoy. ¿Cuáles son las temáticas que más te gusta abordar a la hora de componer? ¿Cuáles son los temas favoritos en los cuales vos te basás para componer? Los temas favoritos, y te puedo decir bandas que escucho, más que nada. Escucho mucho rock nacional, bueno, algo internacional, pero más que nada rock nacional escucho. Y bueno, me baso más que nada a la hora de escribir, en los sentimientos, en lo que pienso, en lo que tengo ganas de decir, depende de cómo me voy sintiendo, ¿no? ¿Tenés algún ritual a la hora de componer? ¿Alguna hora específica? ¿Algún lugar de la casa favorito? ¿Algo que tenés que hacer previamente a componer alguna canción? ¿O sos de los músicos que estás por ahí bañándote arriba de un colectivo o en el supermercado, te empiezan a surgir las ideas y tenés que tomar nota o grabar con el celu, que hoy es una herramienta más que útil? No, me cae la idea, ya te digo, como vos decís, por ahí caminando se me viene algo a la cabeza y agarro el celular, tomo nota, y después termino la canción en mi casa. Pero no soy de tener un horario fijo para componer. ¿En qué momento de la pandemia te agarró este virus, digamos? ¿En qué momento de tu carrera, en qué momento de tu música te agarró esta pandemia, este aislamiento, en el cual, bueno, ya ha cambiado el comportamiento del mundo, podríamos decir, ¿no? ¿Qué te encontrabas haciendo en este momento? ¿Preparando nuevas canciones, algunas presentaciones que tenías previstas? Mirá, teníamos presentaciones. Yo, aparte de haber sacado mi primer disco solista, al año siguiente, conocí a mi compañero Bernardo, que armamos un proyecto que se llama Duo JB, y veníamos tocando un montón, y una semana antes de la pandemia tocamos, teníamos dos fechas más, una en San Vicente, otra acá en La Plata, y lamentablemente no pudimos tocar. Y también teníamos muchas ganas, ya directamente íbamos a grabar una canción nueva, pero no pudimos grabarla tampoco. ¿Cómo te imaginás que serán los recitales post-pandemia? ¿Cuáles te imaginás que van a ser los recaudos que se van a tomar? ¿O cómo te imaginás vos viajando a otro país o a otra provincia, luego de que pase todo este caos que es el coronavirus? ¿Cuáles te imaginás que van a ser esos cambios que va a sufrir la escena a la hora de hacer un recital? Sí, yo creo que va a haber mucha menos gente en lo que son cervecerías, bares, y todos los lugares para tocar, y bueno, ya va a haber hábitos que no se van a perder. Esperemos que, bueno, que en algún momento no tengamos que usar más el barbijo, que se vuelva a la normalidad, pero es muy difícil, creo. Y vos a la hora de viajar, por ejemplo, de tener que tomarte un avión o un micro para ir a otra provincia o a otro país, ¿cuáles te imaginás que van a ser los recaudos que vos vas a tomar para poder presentarte? Sí, yo creo que todos los cuidados, como limpiarse las manos con alcohol todo el tiempo, usar el barbijo como lo venimos haciendo, y bueno, nada, creo que mucho más no hay para hacer, distanciamiento social. Esas son las, digamos, lo que vos te imaginás que va a pasar post-pandemia. Sí, yo creo que sí. Si tuvieras que elegir una banda sonora, digamos, si tuvieses que elegir una película en la cual a vos te gustaría ser la banda sonora, ¿qué película elegirías? Ah, me mataste. Me mataste. Bueno, yo soy fanático de Titanic. Podés ser una película internacional la que vos quieras. Yo soy fanático de Titanic. Me inclino por Titanic. Por Titanic. Y tenés pensado, o sea, ¿te imaginás alguna canción así que se te podría llegar a ocurrir para Titanic? Olvidándote de la banda sonora, digamos, a vos te dicen, bueno, mira, Javier, elegir una peli, la vamos a hacer, no sé, una remake, para que le pongamos una música nueva. Te olvidás del tema de Celine Dion, todo. Sí, 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 se me ocurre una canción propia que se llama Quiero Ser, que sale el primer disco. Y si tuvieses que elegir algún videojuego, no sé si por ahí estás muy metido en el terreno videojuegos, pero ¿qué videojuego elegirías para ponerle tu música? La verdad que en ese sentido estoy por fuera de lo que es videojuego. No, no sabría decirte, che. Bueno. Cerrando ya, antes de meternos en los temas acústicos, te consulto un lugar en el mundo que vos elijas. ¿Cuál es tu lugar, ese lugar que vos decís, este es mi lugar en el mundo? Córdoba, capital. ¿Por qué motivo? Porque nací allá y amo Córdoba. Y me siento muy... ¿Y te sentís muy bien allá? Sí, 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 sí. Si tuvieses que, por ejemplo, se termina el mundo, un escenario hipotético, ¿no? Se termina el mundo y vos tenés que salvar una canción, tenés que agarrar tu MP3 y llevarte una sola canción. ¿Qué canción te llevarías? Ya te digo. Nubes viajeras, que es una canción propia. Ah, bueno, bien. Bien. Sí. ¿Cuál es el momento del día favorito tuyo? El momento favorito cuando llego de trabajar y me quiero tomar unos mates y estoy distendido. a la tarde. A la tarde. Buenísimo. Bueno, antes de arrancar con el mini recital que nos vas a entregar en el día de hoy, comentarle a la gente que está conectada con nosotros, cuáles son tus vías de contacto, dónde pueden encontrar tu música, redes sociales, Spotify, todas las redes que vos tenés. Bueno, me pueden encontrar como Javier López, el nombre del disco se llama Seres Extraños en Spotify, en YouTube y mis redes sociales son Instagram Javier López LP y Facebook Javier J. López. Bueno, ¿con qué nos vas a deleitar hoy? Vamos a hacer libertad. Bueno, arrancamos. Dale, dale. Vamos a hablar. Saludamos a mucha gente, mucha gente que se estuvo conectando, perdón que no nombre a todos, en Radio Hellraiser, Ailén, Daniel también está conectado, así que saludamos a todos los que están aquí, si quieren preguntarte algo, por supuesto también se pueden, pueden mandar las preguntas para que conozcamos un poco más de tu música, de vos como persona también. Dale, 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 buenísimo. Arrancamos entonces. Dale, liberdada. Cielo azul, qué lindo día, mi amor, esto es vida, si no estás tú, ya no voy a caer en la agonía, y aunque a veces me agarran esos bajones, saco fuerza y busco salir a flote, ya no importa si tenemos solos y hay menos, solo importa hacer lo que más queremos, en libertad. En libertad, quiero tomar un poco de aire fresco, en libertad, solo necesitamos volar, tenemos poder respirar, en libertad, poder respirar, en libertad, en libertad, en libertad, solo el tiempo nos dirá, bien si lo que hacemos, es tan malo regular, lo padeceremos, son momentos, cuáles nos adviertan algo, y nos dejamos, con la enseñanza, hay que respirar, en libertad, quiero tomar un poco de aire fresco, en libertad, solo necesitamos, solo necesitamos volar, tenemos poder respirar, en libertad, poder respirar, en libertad, poder respirar, en libertad, en libertad, en libertad, En libertad No, 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 no Muy bueno, excelente Saludamos a toda la gente que está ahí Cantando las canciones a coro tuyo prácticamente Bueno, perdón que no nombre a todos Pero bueno, van apareciendo ahí Fati, Sabri también está conectada Así que muchas gracias por esta conexión En esta primera transmisión La primera de varias que vamos a tener acá Y por supuesto también Les recuerdo que esta entrevista la vamos a repetir El día sábado a las 23 horas En el programa Otro Día para Hacer Donde vamos a escuchar también la música de Javier López Por si alguno se perdió alguna canción Por algún problemita de conexión Vamos a poner los temas que tenemos de estudios Para que se puedan escuchar bien En caso de que por ahí haya alguna dificultad ¿Sí? ¿Algo que te reclames como músico, Javier? Algo que me reclamo Que de no haber empezado antes Y haber sacado mi CD antes Porque nada Me gustaría haberlo sacado antes Y haber estado en la cancha mucho antes Así que eso me reclamo más que nada Si tuvieras que darle algún consejo A alguna persona que quiere comenzar en la música Pero tiene dudas Porque no se anima Porque no encuentra gente Porque está como medio perdido ¿Cuál sería tu consejo Desde lo personal Desde lo artístico? Puedo decirles de que Si no se animan Vayan a terapia Hagan algo Porque es lo más lindo que hay Y se puede Se puede lograr Y con ayuda De un productor De otro músico Siempre hay una mano para dar Entre músicos Nada Digo eso De que le den para adelante Porque se puede Buenísimo Bueno ¿Con qué canción continuamos? ¿Cuál es el segundo tema Que vamos a escuchar? Te voy a hacer un cover ¿Te parece? Ah, bueno Bien Sí Bueno Vamos con algo de Charlie García Bien Así que bueno Vamos con esta La indomita luz Se hizo carne en mí Y lo dejé todo Por esta soledad Y leo revistas En la tempestad Y sin sacrificio Abracé la cruz Al amanecer Rezó 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 por vos Morir sin morir Y me abracé al dolor Y lo dejé todo Por esta soledad Ya se hizo de noche Y ahora estoy aquí Y ahora estoy aquí Mi cuerpo se cae Y solo veo la cruz Al amanecer Rezó 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 por vos Y curé mis heridas Y vencé mi amor Y quemé las cordillas Y vencé mi amor De amor Sagrado Rezó 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 Muy bueno Muy bueno Muchas gracias a todos Los que se van sumando Ahí decía Yolimar Mi cobro favorito Mi cobro preferido Mucha gente se ha sumado Así que muchas gracias Por esta Esta conexión En esta primera transmisión Que hacemos La primera de De muchos Así que obviamente A Javier lo vamos a tener Seguido En nuestro programa Para estar al tanto De su música Y de todas Las novedades De Bueno Porque sabemos que Después de la pandemia También van a venir Más fechas Más presentaciones Y vamos a estar nuevamente En contacto Para conocer Los detalles De todo esto Como hablamos De un lugar En el mundo Una canción Que salvarías ¿Cuál sería O que pudiste haber ido O no? Tu favorito Recital Ese recital Que vos decís Fui a este lugar Y fue como El recital O algún recital Que te hubiese gustado oír Que no pudiste ir Ya sea porque es una banda Que actualmente No está en actividad O que no pudiste Por esas cosas De la vida Algún percance Y la verdad Que un recital Que no pude ir Y que me hubiese gustado oír Sería El de los Rolling Stones En La Plata Y de Paul McCartney También De dos artistas De dos bandas Y solistas Impresionantes Que dije Cómo me lo pude perder Y si tuvieses que armar Tu fecha ideal Tu fecha nacional ideal Y tu fecha internacional ideal ¿A qué bandas convocarías? Pueden ser bandas Que estén en actividad O que no estén en actividad Actualmente ¿Qué banda? Y por ahí convocaría Alguna banda De La Ciudad de La Plata Como para que sea Fuerte La fecha Y demostremos Que La Plata Está lleno De bandas Yo creo que sería La Cumparsita Puede ser Don Lufardo Bandas de acá Bien Bien Y en lo internacional ¿A qué bandas convocarías? Coldplay Bien Bien ¿Solamente a Coldplay? ¿O Darías a Ronnie Stone? Oasis Ah, bien Que son bandas Que me gustan mucho Buenísimo Bueno Javier Seguimos con el acústico ¿Qué tema Vamos a escuchar ahora? Voy a ser Nena Voy a ser Y dice así Ya va a amanecer No puedo dormir Es una trampa A mi mente Difícil salir Las noches en mí Me tienen tan mal No encuentro ciertas palabras No puedo ni hablar Nena 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 Ya no Puedo Mar Nena 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 Te quiero Abrazar A mí Los postigos Dejé luz Entrar Rompí varios vidrios Sentí a mi playa La luna Lo dijo Lo que va a pasar Mi chica Me dijo ¿Por qué me haces mal? Nena 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 Ya no Puedo Más Nena 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 Te quiero Abrazar Nena 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 Ya no Llores Más Nena 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 Y cuando Te empiece Sé que Estarás Bien Nunca Me voy a olvidar lo que diste Perdón por ser fe Y un día en la vida Sé que saldrá el sol Yo simplemente te deseo Todo lo mejor Nena, nena, nena Ya no vuelvo más Nena, nena, nena Te voy a extrañar Nena, nena, nena Ya no llores más Nena, nena, nena Te quiero abrazar Te quiero abrazar Y calmar, y calmar, y calmar, y calmar Te quiero abrazar Muy bueno, excelente, buenísimo Bueno, para toda la gente que se va sumando Que todavía no te conoce Recordá cuáles son tus redes sociales Para que puedan seguirte Y puedan conocer más de tu música Javier López LP Lo que es el Instagram Después me pueden buscar en Spotify Y en YouTube Como Javier López Espacios Ceres Escuchadores A ver Javier, ¿te escuchamos ahí? ¿Hola? ¿Me escuchás? Sí, sí, ahí estamos ¿Sí? Ahí estamos, bien Hablamos de un lugar en el mundo Hablamos de una canción que salvarías De un momento más bonito tuyo del día Si tuvieras que pasar una semana Con una banda Compartir, por tipo la casa de gran hermano Compartirle, compartir una semana con una banda La cual los tendrías ahí para tomar mate Si te gusta el mate o café Componer canciones, hablar de lo que vos quieras ¿Qué banda elegirías? ¿Con qué banda pasarías una semana? Con Divididos puede ser Divididos, que es una banda genial para mi gusto Y si habláramos de los últimos materiales que escuchaste Que te hayan sorprendido Los últimos dos discos que hayas escuchado Que realmente hayas dicho Mirá, estos dos discos me han sorprendido mucho este año Y la verdad que estuve escuchando mucho últimamente La oreja de Van Gogh Y el disco se llama Bueno, es en vivo No me acuerdo cómo se llama el disco Que me sorprendió muchísimo Porque yo no soy de escuchar Bandas con voces femeninas Pero me encantó, me encantó Y se me quedó en la cabeza Sí ¿Solamente ese disco? ¿O hubo algún otro material que te haya llamado la atención? ¿Que te haya sorprendido? No, la verdad que solamente ese disco Tengo en la cabeza en este momento Bien Bueno, ya casi cerrando el directo Vamos a hacer, te parece, las últimas tres canciones Tres al hilo, así Dale Dale, dale Me animo, me animo ¿Algún otro cover tenemos ahí preparado? Dale A ver qué dice la gente que está conectada A ver A ver si la gente pide algún cover en especial Porque hay mucha gente que te sigue Que cantan las canciones ahí A ver, pidan algún cover que quieran escuchar Algún desafío por ahí Alguna canción que digan Ah, a ver cómo le sale esta canción Hemos escuchado Charlie Vamos a hacer una canción propia Una canción propia piden Vamos a hacer una de Cerati Y después hacemos una propia ¿Te parece? Bien, bien, dale, sí Bueno, vamos con esta La espera Me agotó No sé nada De vos Lejaste Tanto en mí En llamas Me acosté Y en un lento Dejadí Supe que Te perdí Que otra cosa Puedo hacer Sin olvido Moriré Y otro crimen quedará Otro crimen quedará Sin resolver Una rápida traición Salimos Salimos Del amor Tal vez me Lo busqué Mi ego Va a estallar Ahí donde no estás Con los celos Otra vez Que otra cosa Puedo hacer Sin olvidar Sin olvidar Sin olvidar Moriré Y otro crimen quedará Y otro crimen quedará Sin resolver No lo sé Cuánto falta Cuánto falta No lo sé Si es muy tarde No lo sé Sin olvidar Sin olvidar Moriré Que otra cosa Puedo hacer Que otra cosa Puedo hacer Ahora sé Que es Perder Y otro crimen quedará Y otro crimen quedará Sin resolver Muy bueno Excelente Excelente Gracias a todos Los que escriben Los que mandan mensajes Bueno Acá gracias ODPS Radio Gracias a ustedes Por estar conectados Por cantar las canciones Ahí a coro Con Javier Y bueno Tenemos ahora Otra cancioncita más Que vamos a escuchar Una canción propia La gente pide Canciones propias No quieren escuchar covers Viste Lo tengo acostumbrado A hacer canciones Eso es muy importante Hablando un poco De eso Cómo Sé que te gustan Los covers Porque digamos Un músico Cuando elige hacer Un cover Es también como No para ser recordado Ah Javier El que canta tal cover Pero siempre uno Entre las canciones propias Tiene que sí o sí Meter un cover Como para Enganchar por ahí O que la gente Registre Una canción O también porque el público O también porque el público Quiere escucharte Hacer un cover Cuando uno hace rock Uno se imagina Uy esta voz Podría andar bien En un cover De Spinetta Cerati Charlie ¿Cómo ¿Cómo Trabajas tus presentaciones En vivo? Tratás siempre más De incluir canciones propias Que covers Dejas viendo A ver qué Que te pide la gente ¿Cómo es esa Esa preparación De un show En vivo? La preparación Es un O las redes ayudan mucho También ¿No? Las redes O las redes ayudan mucho Porque vos en Instagram Podés preguntar Bueno Esta noche me presento ¿Qué canción te gustaría escuchar? Y en la misma encuesta De Instagram La gente Va votando canciones Y eso también Ayuda al artista A saber qué Qué canciones Les gustaría escuchar Para que no sea siempre En los mismos covers ¿No? También Sí Las presentaciones En vivo Por lo general Son todas las canciones propias Y hacemos Popurrí De covers Porque la gente Se engancha Y también La gente Que no te conoce Por ahí Está bueno Que escuche Canciones Que conoce Para que Se entretenga Y pueda Participar También Acá pregunta Silvina Si ya hablamos Del Instagram De fans De Javi López Ah Me hicieron Un Instagram De fans Ah Muy bien Bueno ¿Cuál es ese Instagram? Así se pueden sumar Las personas Que nos están escuchando Fans Javier López Ah Muy bien Muy bien Muchas gracias Ahí por pasar el dato Es un gran artista Acá también Silvina Manda mensaje Bueno Muchas gracias Por estar ahí Del otro lado Recuerden que Esta entrevista La vamos a compartir Aquí en el perfil De otro día De otro día Para hacer Y el programa En líneas generales Está los días Sábados A las 23 horas En FM El descanso Del guerrero Punto blogspot Punto com Donde este sábado También vamos a escuchar La música De Javier López Y vamos a compartir Nuevamente Esta entrevista Y bueno Seguramente Te vamos a tener Nuevamente Con nosotros Para poder Actualizarnos Tu información musical Bueno 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 Será un placer Entonces Bueno ¿Con qué Vamos a escuchar Ahora? Quiero ser Bien Tema pedido Ahí vi que estaban Escribiendo Pedían esa canción Sí 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 Lo vi también Así que por eso La elegí Te debes a tu público Y ahí Está el aguante Así que Qué bueno Eso está buenísimo Eso es muy importante Y está muy bueno Vamos entonces Con quiero ser Saludamos ahí A Carlos Prinks De Tunnel 57 Que está conectado Y Silvina ahí Agradece Que cantes esta canción Así que Vamos con quiero ser Dale Vamos con quiero ser Quiero ser Quiero ser como la luna Quiero ser como alguien Quiero ser como la luna 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 Oír que la guerra se acabó Quiero ser como la luna 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 ¡Gracias! 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 Mucha gente que te quiere, eso es muy importante Gente que conoce tus canciones, que las canta, que va tirando frases de tus canciones Es realmente muy importante esto Y aparte que es un tema propio, no lo que hablábamos recién Yo Javier te quería preguntar sobre... Hablamos del tema del coronavirus, que es algo que no es ajeno Es algo que por más que querramos esquivarlo, está Y me ha pasado de hablar con varios músicos que se sienten complicados Por el encierro, complicados por la situación económica Aquellos que pueden trabajar están complicados por el tema de no poder presentar su música No encontrar medios para poder difundir su música Las redes sociales hoy en día son muy importantes porque vos podés una tarde conectar un en vivo de Instagram Y poder tocar canciones, es como que de alguna forma haces un set acústico Como hacemos ahora, pero en tu cuenta, ¿no? Es una herramienta que ayuda mucho Vos en lo personal ¿Cómo sobrellevas y qué consejo le podés dar a los músicos que se sienten afectados en lo emocional? Porque sabemos que a los cantantes lo que más nos afecta es lo emocional La herramienta nuestra es la voz Y a veces el estar saturados, el encierro, el cansancio Nos afecta tanto en lo vocal como en lo creativo ¿Cuál es tu visión o tu consejo para aquellos músicos? Yo, la verdad, lo que yo hago es hacer muchos recitales virtuales Engancharme con la gente que por suerte se prende Y quieras o no, estableces una conexión Donde te sentís bien, por más que sea virtualmente Te sentís bien porque sabés que hay gente del otro lado escuchándote Y vos dando lo que tenés para dar Acá Silvina comenta que hiciste una canción a propósito de esta cuarentena Con frases de la gente A partir de una consigna por Instagram Coméntame un poco de esta canción Cómo fue surgiendo y si la podemos escuchar Excelente Sí, mirá Es una canción que yo tenía una frase Que, bueno, tiene que ver con la Tercera Guerra Que para mí es la Tercera Guerra esto Y le dije a la gente ¿Qué opinan sobre lo que está pasando? ¿Qué frases utilizarían para una canción? Y todo lo que tiene que ver con lo que está pasando Y colaboraron Y terminé armando una canción Mirá, ¿la podemos escuchar esa canción? Sí, obvio, obvio, obvio Sí Bueno, Tercera Guerra te se llama Corazones solitarios Queriendo quedarse cerca Y lo único que quieran Son los brazos del amor Ya no más, unos contra otros Ahora juntos contra todos ¿Y ahora qué nos queda? Esta es la tercera guerra ¿Y ahora qué nos queda? Juntos vamos a vencerla Ocultarse a lo invisible Mostrarse a lo invisible Y vernos cara a cara Cuando esto termine ¿Y ahora qué nos queda? Esta es la tercera guerra ¿Y ahora qué nos queda? Juntos vamos a vencerla Ya no más, unos contra otros Ahora juntos contra todos ¿Y ahora qué nos queda? Esta es la tercera guerra ¿Y ahora qué nos queda? Juntos vamos a vencerla Muy bueno Excelente, excelente Bueno, acá mandan corazones Aplausos Notas musicales Gracias ODPS por este momento Compartido Y con un invitado de lujo Bueno, muchas gracias a todos los que Estuvieron conectados En esta primera transmisión De Otro Día para Hacer Un programa de radio Que se transmite los días sábados A las 23 horas En fmeldescansodelguerrero.blogspot.com Aquellos que están escuchando Que quieran sumarse En otros directos Que vamos a hacer La próxima semana Me pueden escribir A este perfil Y bueno Lo vamos pactando Bueno Javier Te quiero agradecer muchísimo Por el tiempo Por la buena onda Por la buena predisposición Por la ayuda Para hacer esta primera conexión Que te consulté todo Te pregunté ¿Cómo es para conectarse? Así que Como sé que la tenés más Más clara La verdad Es la primera vez Que hacemos la transmisión Más que nada No surgió Son esas cosas Que bueno Ahora con el tema De Instagram Van surgiendo otras cosas Van renovando las cosas ¿No? A ver Ahí me escuchás bien ¿No? Ahora sí Ahora sí Buenísimo Te agradezco muchísimo Por la buena onda Y sabemos Que es una hora Que tenemos Antes de que Se corte El directo Vamos a recordar Nuevamente Para la gente Que se va conectando Donde te pueden encontrar Y hacemos las dos últimas canciones Así que prepará Artillería pesada Para estos dos últimos temas Y recordá nuevamente Las vías de contacto Para que te puedan seguir En todas tus redes Bueno Bueno me pueden seguir Bueno me pueden seguir Por Instagram Javier López LP Y después me pueden buscar En Spotify Y en Youtube Como Javier López Espacio seres extraños Que es el nombre De mi primer disco Buenísimo Vamos cerrando entonces Las dos últimas canciones De Javier López Artista de La Plata Que estuvimos conociendo Acá en otro día Para hacer Que por supuesto Agradezco a toda la gente Que estuvo conectada Y recuerden Sábado a las 23 horas Otro día para hacer en vivo FM El Descanso Del Guerrero Punto Blogspot Punto com ¿Qué vamos a escuchar Javier? Vamos a hacer un cover Y una propia Buenísimo Todo tuyo Vamos Vamos con esta Un hombre Enfrente de una ventana Superlucida la mirada Recorre el paisaje Y no No su interior es luna Son sombras lejanas de bosques Salgo raro en las estrellas Sonidos que inducen temor Y también melancolía de esperar Que esperar Esperar que ella vuelva Y le diga Acá estoy mi amor No existe el olvido Acá estoy mi amor De vuelta He vencido No puedes creer No existe el olvido Mi amor No existe Su mente Inquieta se puebla de historias Su cuerpo es solo memoria Es eso que hay que sentir Con paciencia infinita Andando las calles ajeras De hombres que al fin le dan pena Acá pararse en la noche Cuidos de melancolía De esperar Que esperar Esperar que ella vuelva Y le diga Acá estoy mi amor No existe el olvido Acá estoy mi amor De vuelta He vencido No puedes creer No existe el olvido Mi amor No existe Delirio Tremendo ficción literaria Secretos que fueron Plegaria Espejo maldito Que al fin Duplicó toda su vida Andando las calles ajeras De hombres que al fin le dan pena Acá pararse en la noche Cuidos de melancolía Cuidos de melancolía De esperar Que esperar Esperar que ella vuelva Y le diga Acá estoy mi amor No existe el olvido Acá estoy mi amor De vuelta He vencido No puedes creer No existe el olvido Mi amor No existe Muy bueno Muy bueno Y la última canción Que vamos a escuchar En este directo Donde conocimos a Javier López ¿Cuál va a ser? Envolverte en papel A pedido del público Bueno Vamos entonces Vamos con este Que bueno Es una canción Que se hizo hit Durante la cuarentena Y si te digo que Me enamoré de vos otra vez No te darías cuenta Porque para todos vos Sos un placer Cuando Dejé Nunca pensé En pensar En volver Y Se Me hizo un vicio Verte desnuda En volverte en papel Cuando te conocí Con tu perfume Solo me perdí Esa Fragancia pura Sentí en mis labios Toda tu dulzura Nunca Me imaginé Con vos al lado Verme enloquecer Y se Me hizo un vicio Verte desnuda En volverte en papel Lugares viajando Lugares viajando Me fui Las flores de un patio En mi abril Son para ti Son para ti Son para ti Solo para ti Solo para ti Y se me hizo un vicio Verte desnuda Verte desnuda En volverte en papel Y se me hizo un vicio Y se me hizo un vicio Verte desnuda En volverte en papel Y se me hizo un vicio Y se me hizo un vicio Verde desnuda En volverte en papel Y se me hizo un vicio Y se me hizo un vicio Verte desnuda En volverte en papel Y se me hizo un vicio Muy bueno Excelente Excelente Javier Te agradezco muchísimo Por la buena onda Por la buena predisposición Y por supuesto Este va a ser el primero De varios directos Que vamos a hacer Te vamos a volver a tener Acá en otro día Para hacer ¿Sí? Antes de cerrar Nuevamente para la gente Que se va conectando Tus redes sociales Donde te pueden escuchar En Spotify Donde te pueden seguir Para conocer más De tu música Bueno Me pueden seguir A través del Instagram Javier López LP Y después en Spotify Y en YouTube Javier López Seres extraños Buenísimo Javier Muchas gracias Por la buena onda Y te estaremos Convocando nuevamente Acá en otro día Para hacer Y el sábado Por supuesto Vamos a repetir Nuevamente Esta entrevista En el programa Que sale los días sábados A las 23 horas Gracias a toda la gente Que estuvo conectada Y bueno Aquellos músicos Que están viendo Este directo Y quieran sumarse También Podemos También unirnos Con ellos Para poder transmitirlos Acá ¿Sí? Llegamos a hacer Bueno Estamos ahí Sobre la hora ¿No? Hola Estamos sobre la hora Creo Bueno Bueno Te quiero agradecer Por el espacio Gracias No Gracias a vos A toda la gente Que estuvo conectada Silvina ahí Agradece Por la transmisión Muchas gracias A ustedes Que estuvieron Viendo Este Este recital Este acústico Que pudimos De alguna forma Acercarles A cada uno En sus casas Bueno Javier Un placer Un placer Y seguimos Igualmente Dale Muchas gracias Hasta luego Débora Hasta luego Gracias por estar